Me llamo María José López y tengo 43 años. Soy auxiliar administrativo en el Departamento de Atención al Cliente y llevo aquí 8 años. Mi responsabilidad es interactuar de forma ágil y rápida con el cliente para solventar cualquier problema que pueda surgir. La cultura de XPO implica compromiso, responsabilidad y sinergia con el cliente. Innovar, plantear nuevas soluciones o procedimientos para facilitar el proceso tanto para el cliente como para la empresa. En XPO me atrajo tener un puesto bien definido y conocer cómo se trabaja en una gran multinacional. Y lo que más me gusta es que somos un buen equipo, hay amistad y confianza. XPO me ha permitido madurar y crecer en el sector del transporte y adquirir una experiencia muy sólida.